Quisiera pasar con el agradecimiento de mi mamá, de mis hermanos, pero antes de dar la bienvenida a mi mamá, gracias a todos. Quisiera agradecer de mañana muy especial a mi papá y el Mauricio, a su esposa, a todos los que ellos han creído en este concepto, la historia de este recinto, de este gimnasio. Por cierto, yo tengo la oportunidad de ver muchos gimnasios, muchas ciudades, muchos países del mundo, y me atrevo a decir que sin duda alguna, este es el mejor gimnasio de museo que existe en el mundo. Quiero gastar muchas gracias. Mi papá tuvo la gran oportunidad de conocer esta bellísima familia y nació una idea con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Mi papá ha quedado en Central, tiene más de dos años de estar establecido, y para mi papá era un lugar muy especial, aquí siempre se sacó en casa, y para mí es muy emocionante estar aquí conmigo José y estar viviendo ese momento tan emotivo. Y recordar a mi papá es recordar todos esos momentos que yo desde niño tuve la oportunidad de convivir con la industria, con toda la comunidad del museo. Yo desde niño, desde un chiquito, estuve en el museo, iba a entrenar con el cédula, con los corteos, iba a entrenar, y aquí es donde salen los goceadores, los que representan en las universidades, los que después quieren ser campeones mundiales, o el grupo de pintores que está aquí con fotos. Dame un aplauso para Lupe. Mi hijo, mi hijo, fue cuando murió al parte de la Procesión Mundial, y el niño abierto. Y mi hijo de los más grandes de toda la historia, no nada más de México, sino de todo el mundo, el que fue compadre de mi papá, está aquí con su familia, y es una de las personas más queridas del museo, y de toda la comunidad de México, José Matejiana. ¡Bravo! Tenemos un compromiso con el Consejo de Pilar del Centro, y eso es atender las necesidades de nuestro deporte. A partir del día de hoy, el Consejo inicia una nueva etapa con el boxeo a maquete. Vamos a tomar la iniciativa de gente como ustedes, y como todos van a participar de este trofeo, los oficiales de aquí están altamente calificados, los servicios técnicos de parte de la Secretaría de Salud, y vamos a echarle todos los kilos, para que lugares como este, como unir central, salgan los próximos visitantes del Museo Bater y del Boxeo Profesional. Nunca voy a olvidar este día, estar aquí en estas paredes, donde mi papá soñó y ayudó a hacerse una realidad. Para mí es algo muy especial, y son muchas gracias a todos los participantes del torneo, que todos los miren, que ellos son muchas ganas, y siempre por el boxeo y siempre por mí. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.